Atrás de la frase, Honduras está cambiando. Más de 100.000 nuevos empleos generados en este gobierno, según estimaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con Chamba Vivís Mejor y el Empleo por Hora. 25.000 empleos gracias al programa presidencial Conchamba Vivís Mejor. 4.000 nuevas microempresarias del pan y la tortilla. Además, se obtuvo la firma histórica entre los trabajadores y empresarios de la maquilla. Algo bueno está pasando. Honduras está cambiando. Presidencia de la República. Presidencia de la República.